Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Cuando llegamos al año 1492, ya hacía tiempo que la amenaza de expulsión se cernía sobre los judíos hispanos como la espada de Dambocles. De hecho, ya se les había aplicado esa medida en diversos países europeos, como en Inglaterra, cuando en 1290 Eduardo I los había enviado al exilio con una disposición que tuvo validez hasta 1656. Y también en Francia, donde fueron expulsados primero en 1182 y posteriormente en 1323, y en los principados alemanes de donde fueron expulsados a lo largo del siglo XV. Para alcanzar a comprender las razones de esta reiterada medida, es preciso considerar la mentalidad de las gentes de la época. Y es que los judíos cada vez tenían menos cabida en el ideal de la sociedad cristiana, que desde comienzos del siglo XIII fueron preconizando los distintos papás. Por eso, se había intentado convertirlos a la fe de Jesucristo utilizando los sistemas más diversos, desde la fuerza a la persuasión y la palabra. Pero cuando estos métodos fracasaban, se optaba por la expulsión. Los judíos hispanos veían a finales del siglo XV que la expulsión estaba cercana. Algunos de ellos, con el elevado poder económico, como fue el caso de los descendientes de Januá de la Cabalería, hombres de negocios de Zaragoza, se exiliaron voluntariamente a partir de la implantación de la Inquisición en el Reino de Aragón, en 1478. En realidad, no hubo un decreto de expulsión, sino tres documentos distintos. Uno firmado por el inquisidor general Fray Tomás de Torquemada, otro firmado por el rey de Aragón, Fernando II, y un tercero firmado por Isabel y Fernando. El firmado por el inquisidor general Tomás de Torquemada está datado en Santa Fe, el 20 de marzo de 1492. Janel ordena a la principal autoridad religiosa ante los obispados de Castilla y Aragón que los judíos salgan de las ciudades y se abstienen de volver a las mismas. Aquí es difícil reconocer el poder de la Inquisición sobre los judíos, y este documento es totalmente ilegal, pues la Inquisición no tenía ninguna jurisdicción sobre los judíos. Tal vez por eso, la monarquía que sí tenía jurisdicción sobre los judíos, unos días después, el 31 de marzo, publica dos decretos para deber uno para la corona de Castilla y otro para la corona de Aragón. El que afectaba a la corona de Castilla se envió a todos y cada una de las ciudades y lugares a los que había judíos. Está datado en Granada el 31 de marzo de 1492 y firmado por los reyes Fernando e Isabel. Sólo afectaba a los judíos los territorios en los que Isabel la reina, es decir, a los castellanos. Iba dirigido a todos los oficiales reales, señoriales y municipales en general y contenían una orden de los soberanos muy explícita. Mandaba a salir a todos los judíos del reino y que jamás vuelvan dando por ello un plazo hasta el fin del mes de julio. El argumento que exponía es que era absolutamente necesaria esta disposición para abortar todo contacto entre judíos y conversos y evitar que estos judaizaran. El texto del documento dirigido a los súbitos de los territorios de la corona de Aragón, incluido Sicilia y Cerdeña, estaba firmado únicamente por el rey Fernando y también está datado en Granada el 31 de marzo de 1492. A diferencia del expuesto para Castilla, este carácter general está dirigido a todas las autoridades y súbditos de la corona aragonesa. En el mismo, el rey manda echar de sus reinos a todos los judíos, marcando igualmente el plazo, hasta finales del 20 de julio. En el apartado de los razonamientos se incluye una referencia explícita y contundente sobre la usura de los judíos. Hay quien se responsabiliza de la angustiosa situación económica por la que atravesaban muchos cristianos. Veamos, Isabel no firma el decreto de expulsión del reino de Aragón y Fernando sí lo hace, juntamente con Isabel en el decreto de Castilla. La tan venida frase de tanto monta, monta tanto, para justificar que el poder de decisión de Isabel y Fernando en asuntos de estado será idéntico por lo que respecta a Agón y Castilla, parece que no fue tal. En Castilla, la soberanía de dos monarcas y fue compartida. Los dos suscribieron la orden de expulsión de los judíos castellanos en 1492. Pero los territorios de la corona de Aragón solo reconocieron como soberano de don Fernando. Para ellos, la reina Isabel era la esposa del rey, la reina consorte, y como tal, no podía convocar ni perseguir cortes generales de ejercer otras funciones similares a esta. Una vez determinada la orden de expulsión, si analizamos los documentos, vemos una perfecta sintonía entre los responsables de esta decisión, que son el poder político y el poder religioso, que se complementaron a la perfección a la hora de utilizar las armas adecuadas para asegurar el cumplimiento de la misma. Así, mientras que los reyes amenazaban con penas corporales y pecunarias, a los cristianos y musulmanes que optoculizaran el cumplimiento delicto por quemada, el inquisidor general esgrimía la pena de excomunión contra los cristianos que pusieran trabas a la salida efectiva de los judíos. De esta manera, la unión de los poderes civiles y religiosos dejaron las cosas bien atadas con el fin de asegurar el éxito de la operación. Veamos ahora algunas causas que originaron esta expulsión. Para empezar, llama la atención que la mayoría de las personas que rodeaban los reyes católicos eran no conversos o no judíos. Veamos algunos nombres. Andrés de Cabrera, consejero de la Reina Isabel, era de origen judío y su ascendencia era bien conocida por sus coetanos, moviéndose como pez en el agua en los círculos de conversos. Primero en la corte de Enrique IV, después hablando de los reyes católicos. Su esposa, Beatriz Bogadiña, amiga íntima de la Reina Isabel, supuestamente también de ascendencia abría. Abraham Sineor, último reino de Castilla, banquero que prestó de importantes servicios a la Reina Isabel en sus juicios. Fray Hernando de Talavera, nacido en familia judío conversa, que fue confesor de la Reina Isabel hasta que ésta fue coronada, y el propio rey Fernando, del que se sospecha la ascendencia judía por parte de su abuela, bisabuela y tetrabuela, aunque en todos los casos se trata de referencias imprecisos. Por todo ello, es de estrellar la dureza del benedicto de expulsión. Hay una historia unidoscopina que fue una decisión personal de los reyes católicos, que deseaban afirmar la unidad de España recién estrellada durante la implantación de una sola lengua y una sola religión. Algunos investigadores se decantan por otras argumentaciones de carácter más social, concretamente por la presión ejercida por las clases populares, la nobleza feudal o por el patriciado urbano. Otros consideran que la medida pretendía poner fin al problema de la usura desmesurada y el ambiente cada vez más enclarecido en el que se vivía, en el que difícilmente se podía hablar de coexistencia pacífica o de convivencia. Todos estos motivos sin duda pesaron los reyes a la hora de tomar la decisión, aunque parece más convincente que la decisión santo optó para atajar el problema converso que tanto preocupaba a la Inquisición, como lo demuestran los documentos que en su momento escribía la Inquisitor General Torquemada, en los que expulsaba su profunda preocupación por la influencia de los judíos sobre los conversos. Así que, a mi criterio, los reyes católicos decidieron, en beneficio de la fe católica, que para que los conversos fueran buenos cristianos, expulsar a los judíos. El edicto no se hizo público hasta finales del mes de abril, posiblemente a causa de varias gestiones para tratar de anularlo y suavizarlo. Se sabe de la intervención de Isaac Ben-Judad Abrabanén, que no tuvo ningún exilio. Dado que solo los judíos estaban coordenados al exilio, se entendía que aquellos que a última hora se hicieron cristianos no estaban afectados por el mismo. Y así, la conversión más conocida es la de Abraham Señor, jefe en la comunidad hebrea, quien junto con su yerno, Mayr Ben-La-Majerat, y todos sus familiares recibieron el bautismo el 15 de junio de 1492, en el monasterio de Guadalupe, en una ceremonia en la que los mismos soberanos, don Fernando y don Isabel, sirvieron de padrini. Diez días antes, entre el interior de Mayr, se habría bautizado otro judío de pro, Abraban de Córdoba, que tuvo como padrinos al carreral Mendoza y al Lucio del PAN. Está claro que con aquellas conversiones espectaculares y la publicidad que se les dio, se trataba de persuadir a todos o la mayoría de los judíos a que hicieran otro tanto. De hecho, se produjeron en aquellos meses muchas conversiones entre las élites sociales de la comunidad hebrea, cosa que sabemos por el cronista hebreo de la ciudad de Jerez, que dejó escrito. Fueron senos que tenían poco caudal, y los otros estuvieron senos. Una excepción fue Isaac Abrabanel, único financiero de importancia que sí quiso seguir la suerte de sus corregionarios, aunque con algunos privilegios, pues fue autorizado por el rey Fernando para sacar dos mil ducados de oro en monedas, cosa que el resto de los judíos tenían totalmente prohibido. Y así empezó el expulsión. Veamos cómo nos la cuenta el propio coronista de los Bautismo. Y se dispensando, dirigidos hacia zonas mediterráneas o países cercanos, buscando condiciones de vida que no fueran muy diferentes de las que tenían en España. Los de Alavad se dirigieron a Navarra, pero se les expulsó en 1498 dirigiéndose hacia Bayona, donde fundaron el barrio del Santo Espíritu. Los de la coronada de Aragón se dividieron en dos rutas. Unos se dirigieron a Navarra, por lo que años después acabaron en Bayona, y otros se dirigieron a Tortosa para embarcar en principio rumbo a Italia. En el reino de Castilla, una minoría se dirigió a Cartagena para embarcarse rumbo a Italia, pero la mayoría pasó a Portugal, en donde su rey, Juan II, les autorizó de permanecer solo seis meses a cambio de un ducado por persona. De hecho, se quedaron mucho más tiempo, hasta que también fueron expulsados en 1497. También salieron para el norte de África, donde ya habían ido directamente otros que se embarcaron en Cádiz en 1492. En el reino de Ced se les dio muy mala escogida. Fueron desplazados rápidamente de sus posesiones, no solo por los musulmanes, sino también por los judíos estaldados desde la fiebre en el país de remisados. Mejor suerte corrieron los que se fueron a Italia, Roma, Zandara, Venecia. Manlocos y Italia fue solo una etapa en la marcha que los condujo hasta Oriente, a Tesalónica, Constantinopla, Smyrna, San Ajevo, Sofía. Turquía fue la única potencia que acogió a los judíos españoles con los brazos abiertos. El sultán, Benaceto II, escribió a sus dignitarios para que los recibieran y facilitaran su instalación en sus territorios. En general, estos hispanos judíos montaron comunidades que se caracterizaban por un fuerte arraigo de la cultura hispánica que los sefardíes llevaban consigo y que algunos historiadores pautizaron como españolismo sefardí. En 1497, los reyes católicos negocian la boda de su hija primogénita Isabel con el rey de Portugal, Manuel I. Para esta boda, los puntos impuestos por los reyes católicos fue la expulsión de los judíos del reino de Portugal, entre los que se encontraban muchos de los que pocos años antes habían sido expulsados de Castilla. Una parte de estos expulsados se dirigieron al norte de África, como ya he comentado. Otros se dirigieron hacia Beres, hasta Nandamburgo. Y un grupo numeroso, ya cansados de tanta incertidumbre, se bautizaron y regresaron al reino de Castilla. Pues los reyes católicos, quizá llevados por algún problema de conciencia, habían publicado los 10 de noviembre de 1492, un decreto por el que si volvían los judíos expulsados bautizados, se les devolverían los bienes requisados en el momento de su expulsión. Si bien es verdad, este decreto tuvo muchos problemas para su realización práctica, pues los bienes generalmente habían pasado a otras manos, y los nuevos propietarios se defendían, poniendo en entredicho, la sinceridad de su conversión. Las consecuencias de la expulsión se dejaron sentir pronto, tanto a nivel nacional como internacional, aunque al más perjudicado por por lo su día. Como consecuencia de las conversiones masivas en Castilla y Aragón, se acrecentaron las diferencias entre los nuevos y los viejos, generándose, entre los nuevos conversos, una verdadera obsesión por eliminar cualquier huella de su ascendencia judía. Además, se produjo un descenso demográfico acusado, aunque no catastrófico. No hay consenso entre los historiadores en el cálculo de este descenso, algunos lo estiman en 100.000 personas, en 1,5% de la población total. Cifras más moderadas hablan de un descenso neto, a final del siglo XV, de 50.000 personas. Teniendo en cuenta los que regresaron tras el decreto de noviembre de los Reyes Católicos. La Iglesia, con la expulsión, también salió beneficiada, económicamente, pues la mayoría de las sinagogas pasaron a ser iglesias y ermitas. Pero la expulsión, durante cientos de años, fue borrado el pueblo judío del Reino de España. No fue sino hasta 1680, cuando Manuel de Lida, secretario de Estado bajo el reglado de Carlos II, propuso la derogación de la orden de expulsión de 1492, en aras a abrir un nuevo frente económico con mercaderes judíos. En ningún momento habla estrictamente de esas zanudillas, pero en dicho proyecto, el secretario propone la admisión de 15 judíos a las posiciones en América, cuyos puertos les serían legalmente abiertos. Ni que decir tiene que esta propuesta no prosperó. Tuvieron que pasar más de 100 años, hasta el 21 de marzo de 1797, bajo el reinado de Carlos IV, cuando Pedro Varela presentó al Consejo del Reino una propuesta de negociación con el pueblo hebreo para fomentar el desarrollo del comercio y la industria del país, apoyándose en que de esta manera aumentaría el comercio y la industria. También fue rechazada esta propuesta. No fue hasta el siglo XIX cuando la sociedad española fue consciente de la existencia de judíos cefaldías. Esto sucedió en 1860 en la Guerra de África, cuando soldados españoles, al entrar en Tetuán, se muestran sorprendidos al encontrar judíos que hablaban en castellano con acento particular y vivían en casas amuebladas en la española. Este acontecimiento no solo despertó curiosidad entre la población española, que sería la guerra a través de la prensa, sino que, a consecuencia de ello, se produjeron los primeros sentimientos de cefaldías en tierra española. El mismo año, se constituía la Comunidad Judía de Sevilla, que sería la primera en España tras la expulsión de 1492, cuyos miembros cedían en su mayoría de Marrocos. En junio de 1881, el conde Rascón, embajador de España en Turquía, se dirige al presidente del gobierno en aquel momento, Sagasta, solicitando ayuda para los judíos que llegaban a este país procedentes de Rusia. Además, alegraba el embasador de las ventajas económicas que se derivarían si estos judíos se establecieron en los literales de Cataluña, Valencia y Andalucía, pues se incrementarían las relaciones comerciales con los más de 35.000 judíos de origen español desperdigados por el gobierno del Mar Mediterráneo. Al final, el embajador consiguió que 51 sacerditas regresaran a España. El siguiente paso lo dio Ángel Pulido, quien en 1903 les obtuvo una propuesta en el Senado en apoyo por los safardíes, impulsando unos años después la Fundación Hispano-Habria. En 1917 viene a España una delegación de judíos safardíes, encabezada por Isaac Alcén Soporta, quien, en el Ateneo de Madrid, en donde cubregó a la élite política del momento, hizo un discurso que tenía por título Españoles sin Patria en Salónica, del que destacamos la siguiente frase. Unos años después, el directorio militar del Primo de Rivera promulgaba el Real Decreto del 20 de diciembre de 1924 sobre concesión de nacionalidad española por Carta de Naturaleza a judíos de origen español. Esta norma dio gran importancia con el destruido de la Segunda Guerra Mundial, pues ante el ultimátum del Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán de Repatriación o Deportación, este Real Decreto se convirtió en el instrumento legal para salvar del Holocausto nazi a miles de safardíes que pudieron adquirir la nacionalidad española. Sirve este audio para rendir homenaje a aquellos diplomáticos españoles que se jugaron su vida salvando a seres humanos de los campos de concentración, entre los que destacan a los que destacan. Bernardo Royan de Miota, consul general de España en París. Eduardo Properte Callejón, primer secretario de la Embajada en París. Sebastián Romero Radigales, consul general de España en Atenas. Julio Palencia, embajador de España en Sofía. José Rojas Moreno, embajador en Bucarest. Juan Suárez Díaz Flores, embajador de España en Austria. José Ruiz Santaella, agregado en la Embajada de Berlín. Y Ángel Sáenz Blitz, encargado de negocios en Budapé. Cuatro de ellos, Ángel Sáenz, Sebastián Romero, José Ruiz y Eduardo Proper han sido nombrados justo entre las naciones. Expresión usada por el gobierno de Israel para rendir homenaje a aquellas personas que, sin ser de confesión a la ascendencia judía, prestaron ayuda de manera altruista a las víctimas ciudades, por su condición de judíos, de la persecución imprimida por un régimen nacionalista del tercer reich alemán. Finalmente, hubo que esperar hasta la ley 51 del año 1982, ya en la España democrática, para que se legislara un sistema de nacionalidad apremiado para Sifuan Ríez al mismo tiempo que se reparaba la injusticia cometida en 1492 con la expulsión de los judíos españoles. No quisiera acabar este audio sin señalar que los judíos hispanos nunca aceptaron ni entendieron que, por cuestiones religiosas, sus convencernos, y sobre todo sus señores los reyes, las echaran de una tierra que también era suya. Por eso, y aunque la mayoría de ellos terminaron adaptándose a la nueva vida de acuerdo con las circunstancias de cada lugar, todos los años, el día 9 del mes Dab, cuando los judíos de todo el mundo guardan duelo en recuerdo de la destrucción del Templo de Jerusalén, también recuerdan, lamentan la expulsión de Sifuan Ríez al 1492. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en Youtube en el canal Desde Mi Retiro, y en iVoox, Spotify y Google Podcast, en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo. ¡Gracias por ver el video!